Queridos amigos, qué alegría encontrarnos una vez más con ustedes en el marco de esta Semana Santa 2018. Padre Eustaquio, Sarana Lidia, qué alegría tenerlos con nosotros nuevamente. Compartimos esa misma alegría, Sol María Teresa, de estar aquí con un público que nos escucha, nos ve con mucha atención y que participa de las cosas de Dios, que es a lo que le dedicamos esta Semana Mayor. Es una alegría inmensa reconocer que en cada uno de nosotros está la vista, la mirada de Dios observándonos para que le miremos a Él y tengamos ese contacto directo con Él, hermana. Así es, y en el marco de esta Semana Santa, de estos días santos en los que la Iglesia nos invita a profundizar sobre el amor de Jesús, un amor que se hace entrega, vamos a tratar justamente el tema de la entrega y el servicio. Si la vida consagrada tuviera un apellido, el apellido sería el servicio. ¿Por qué es tan importante para la vida consagrada? Y pienso que no solo para la vida consagrada, sino para todos los cristianos, el servicio y la entrega. Es sumamente importante eso, María Teresa, porque en Jesús tenemos el modelo de servicio. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Le lavó los pies a sus apóstoles, a sus amigos. Y eso es lo que estamos llamando cada uno de nosotros, a servirle a los demás, especialmente al que más te necesita. Entonces es importante tener esa apertura de que Jesús entre en tu corazón y te llene de paz y de amor. Y esa paz y ese amor y esa entrega, tú no te vas a quedar con ella sola o sola. Lo vas a compartir con el prójimo, con el hermano, siendo buen samaritano, siendo compasivo y misericordioso, teniéndolo a Él como modelo. Y es que la vida consagrada es una donación, la entrega, el querer estar y ofrecerle lo que tengo, lo que soy, a otro, para ayudar a otro. Y el servicio es eso, recibir apoyo, recibir una mano amiga que quiera ayudarte a crecer, que quiera ayudarte a estar y a dejar que Dios te guíe. Por eso es que va muy unido, vida consagrada y servicio, porque la vida consagrada es un servicio, es una entrega desinteresada por amor, por amor. Así es, es que ante ese don tan grande, ante ese regalo tan maravilloso que hemos recibido de Dios y que lo hemos recibido de manera gratuita, no podemos hacer otra cosa que dar, dar de manera generosa eso que justamente hemos recibido. Ustedes hablaban de Jesús como modelo de servicio. ¿Qué características específicas tiene ese servicio y esa entrega de Jesús? Tiene el hecho de salir, salir hacia el otro, salir y buscarle, el estar atento por la situación del otro, el observar lo que necesita aquel, ir donde él. Jesús iba donde le necesitaban. Jesús salía, caminaba, evangelizaba. Jesús se enfocaba en ayudar a quien él notaba que le necesitaba. El servicio de Jesús era desinteresado, pleno, completo, para ayudar, para no soltar a aquel que él sabía que necesitaba una mano, amiga. También Jesús acompañaba al otro. No se quedaba solo. El servicio de Jesús siempre daba un paso más para buscar a los demás. Promovía lo mejor de la persona para que dieran lo mejor de cada uno. Reconocía en él sus valores y lo que podía hacer. Entonces, eso que Jesús hace y sigue haciendo es lo que nos reta a nosotros a servir un servicio generoso, desinteresado, como lo hizo él. Estamos llamados para servir y ese servicio es lo que nos va a dar a nosotros la felicidad, a la que todos estamos buscando, pero que muchos de nosotros la buscamos por el camino equivocado. Y en vez de buscar la felicidad, encontramos entonces la desgracia. No hay mayor alegría cuando uno sirve con amor. El que sirve se siente bien, pero el que sirve es el que tiene la mayor alegría. Entonces, busquemos esa alegría, esa alegría sincera, como lo hizo Jesús, teniéndolo a él como modelo. Entonces, Jesús era cercano, buscaba, acompañaba, estimulaba, confiaba en el otro. Cuando alguien necesita, necesitaba de Jesús, ahí estaba él. Cuando esa oveja se perdía, ahí salía él al encuentro de esa oveja perdida, en esa actitud de perdón, de acogida, como lo hizo el Padre. Así que, estamos llamados a servir, y a servir con amor y con generosidad, teniendo siempre a él como modelo. Y con tantas personas también que nos sirven como modelo en este mundo, unos ya no están como una madre Teresa de Calcuta, que aprendimos tanto de ella por su servicio a los pobres, a los necesitados. San Juan Pablo II, desde el Ministerio de Papa, cuánto sirvió, con esa humildad, con ese carisma tan lindo que tenía. Y tantas personas que hay en nuestro alrededor, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, que son modelo de servicio, y que están también alimentados por ese servicio de Jesús. Qué interesante esos elementos que ustedes han mencionado, que identificaron el servicio de Jesús, porque Él es nuestro Maestro, ¿verdad? Y gran referente. Y en nuestra manera de entregarnos, tenemos que tener el sello del Maestro. Entonces, tomar en cuenta esos elementos de servicio de Jesús. Jesús que sale al encuentro del otro, Jesús que sirve de manera cercana, y que ese servicio tiene como predilectos a los que más necesitan. Que en nuestra manera de servir también tengamos pendiente esos elementos. Ahora bien, hoy en día se habla mucho de liderazgo. Quisiera que compartiéramos un poquito esa referencia, o más bien esas similitudes o contracciones que se dan en el liderazgo que promueve la cultura de hoy, y el liderazgo que promueve Jesús. El servicio al que Jesús nos invita, o el liderazgo que debe identificar a un cristiano. El liderazgo de Jesús está bien claro. Jesús vino a servir, vino a amar, vino a perdonar, vino a acoger. Entonces, ese es el liderazgo que estamos llamados nosotros. Hoy, en nuestra sociedad, encontramos un líder negativo, un líder individualista, un líder que nada más piensa en él. Entonces, el liderazgo de Jesús era lo contrario. El liderazgo de Jesús estaba siempre llamado a darse por completo a los demás. Esa fue la actitud que Jesús siempre tuvo, alimentado de esa voluntad siempre del Padre, siempre tenía en cuenta ser la voluntad del Padre, y ejerciendo un liderazgo productivo, activo, un liderazgo que genera vida, un liderazgo que hace que los demás sientan que son valorados y que verdaderamente son importantes para él y para los hermanos. Ese es el liderazgo que necesitamos. Y nosotras, desde la educación, es el liderazgo que promovemos. Que ese niño, esa niña, crezca con una buena autoestima, crezca sintiéndose valorado y amado por Dios, por sus padres, por la naturaleza, por todo lo que les rodea. Y que siempre tenga esa actitud de servir a los demás, de que no está solo, que no está caminando solo, sino que viven en comunidad, en común, unión con los demás. Y que tengo que pensar que lo que al otro no le agrada, yo no se lo puedo hacer. Que tengo que ponerme el zapato del otro, como lo hizo Jesús, para reconocer de que todos somos hermanos y que nos necesitamos. Por eso el liderazgo de Jesús está bien claro, Padre Eustáquio y Sol María Teresa, bien claro, y lo encontramos en su palabra. ¿A qué vino él? A servir y amar, a perdonar. Y en el Padre Nuestro, la oración por excelencia del cristiano, encontramos todos esos valores, reconociendo que verdaderamente somos hermanos y que tenemos que ayudarnos y servirnos unos con otro, con amor. Y así vamos a formar la sociedad que Jesús soñó y la que por tanto luchó y sigue luchando hoy día. Y es como nosotros poder observar, analizar la figura de Jesús como líder. Mirar a Jesús como líder. No uno que reprime, sino aquel que libera, que vino para liberarnos. Y el mismo Jesús, en una ocasión, se refirió al Padre y a Él diciendo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Y ese que hizo esa comparación, de esa forma, ese vino para servir. Jesús vino para entregarse, vino para ofrecerse, vino para liberarnos. Él mismo lo dijo, yo no vine para ser servido, sino más bien para servir. Este fue el distintivo de Jesús, el servicio. Por eso es que cada persona que opta por la vida consagrada, escoge como su apellido, como decía la hermana, escoge el servicio. Porque fue la identificación de Jesús en su paso por la tierra, en su paso y caminar con los hombres, con los discípulos que Él escogió. El servicio. Y hoy también a ti te invita, a mí me invita, a servir, a entregarnos, a poder colaborar con la salvación de los demás. Recordemos aquella hermosa frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tú y yo, todos, estamos llamados a servir, a profundizar sobre una consagración plena a Dios y desinteresada. Así es, y el líder que promueve la sociedad, la cultura de hoy, es aquel que hace ejercicio de la autoridad y se pone por encima de los demás, al que le sirven, el que exige, el que centraliza lo que tiene. Y como decían ustedes, el liderazgo al que nos invita Jesús es a servir, a darnos, a ponernos por debajo incluso de los demás, ¿verdad? Decir en qué puedo ayudar, en qué puedo colaborar. Y un líder cristiano también saca lo mejor de los demás, saca lo mejor. Y lleva al otro a Jesús. No hace que fije su mirada en él, sino que esa mirada la fije en Jesús. El Papa Francisco invita mucho a que nuestra iglesia sea una iglesia en salida. Dice el Papa, yo prefiero una iglesia accidentada por salir, que una iglesia oxidada por quedarse encerrada. Y creo que detrás de esas palabras hay una invitación clara a servir, a darnos, a salir al encuentro del otro. Yo quisiera que compartiéramos brevemente el servicio que ustedes realizan en este momento. Bueno, en mi caso, yo me encuentro en el Seminario Menor San Francisco de Asís, en la Castillo Arriba, y mi responsabilidad es como formador de los seminaristas. Estoy allí como vicerector junto al padre Federico de Jesús Canario. Y es un servicio a dar lo que he recibido, a dar desde mi formación. Y nosotros todos damos de lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros damos lo que tenemos. Y es mi caso. Estoy formando, colaborando con la formación de los seminaristas, y de una manera completa, de una manera permanente. Pues yo realizo una misión en el Colegio La Milagrosa, de aquí de San Francisco de Macorís. Soy profesora del área de la formación integral humana y religiosa. Trabajo en la catequesis, en la promoción, y enseñándole, compartiendo la vida con los niños y niñas y adolescentes. Dándole a demostrar que la vida con Jesús vale la pena. Que Jesús es amigo, es cercano, es tierno, que nos acompaña, que nunca nos deja solos. Entonces mi misión va desde esa óptica. Dar a conocer a Jesús. Evangelizar a través de la vida, del testimonio y de la entrega. Me siento feliz. Ya tengo aquí en San Francisco de Macorís seis años, trabajando en el Colegio La Milagrosa, y me siento feliz. Porque de verdad estoy en mi área. Me siento contenta. Hoy nosotros compartimos un viacruci en la comunidad, y la comunidad circundante. Y qué bonito, qué bonito es cuando la fe se comparte. Cuando la fe se alimenta. Cuando la fe se realiza en una comunidad que tiene vida. Así que ese es mi servicio. También trabajamos junto con el Padre Eustaquio, en la promoción pastoral vocacional, a la que tengo también varios años trabajando en ella, promoviendo la vocación sacerdotal y religiosa. Vamos por los diferentes centros educativos, compartimos con los diferentes grupos juveniles y de adolescente, para compartir lo que es la fe, lo que es la vocación. La vocación es un regalo de Dios. Así que estoy feliz de realizar esa misión, pero también siempre estoy abierta para que donde quiera que Jesús me mande, ahí estoy yo para servir y para amar. Así es, y queridísimos hermanos, ustedes que nos ven a través del televisor, queremos recordarle que también, Papá Dios cuenta contigo, que también tú tienes una misión y tienes algo que aportar a la sociedad, a la iglesia, a la familia. Lamentablemente hemos llegado al final, el tiempo se ha ido muy rápido, ¿verdad? Bastante rápido, sí. Hemos llegado al final de nuestro programa y no queremos despedirnos sin que antes el Padre Eustaquio nos regale su bendición, nos regale la bendición del Señor. Y ojalá quede en el corazoncito de cada uno de ustedes ese deseo de servir y de dar generosamente lo que Dios a ustedes ya les ha dado gratis. A nosotros nos lo pide como consagrados, pero a ti desde la familia, desde los estudios que realiza, desde el servicio que haces en tu parroquia, en tu comunidad. Nos preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden seguir en la paz del Señor.